¿Ya has vuelto? Aleteia, sé que no he estado mucho en el Animus, pero no aguantaba más. Me he estado preguntando si debería dejarte continuar o no, y ya tengo la respuesta. Pero me temo que no te va a gustar. No me digas que no entraré en la tercera simulación. Lo siento, Leila. Cometí un error de cálculo y te factoricé dentro, pero me equivoqué. Ahora me doy cuenta. Es hora de que abandones la Atlántida. ¡No puedes hacerme! ¡Esto ahora! Ya conozco el Elysio y el Inframundo, no me lo arrebates. Si hubieras sabido que esta realidad iba a tomar el rumbo que tomó, no habrías visto nada. Eres demasiado humano, y tu ADN ha sucumbido a la naturaleza corruptora de la vara. Escucha, sé que el efecto del sangrado es real, y que acceder al recuerdo de Deimos me afectó. Pero he estudiado los artefactos Isu. Esta es la última fase de las pruebas. Cuando termine, mi ADN podrá imponerse al control de la vara. Puede, pero ahora nunca lo sabrás. Mis simulaciones están cerradas para ti. Lo siento mucho, Aleteia. Siento todo lo sucedido. Sé que pusiste tus esperanzas en mí. Lo hice, pero lo cierto es que la culpa es mía. Nunca debí dejarte seguir este camino. No, y ahí está la clave. Tenías razón. Viste algo en mí, que yo sería la que traería el equilibrio. Y todavía puedo si me dejas. Aunque te dejara entrar, tu doctora está muerta. Si eso tuviera remedio, lo solucionaría. Pero no lo tiene. Y debo seguir. Según sus cálculos, tu cuerpo no habría podido soportar las simulaciones. Mi cuerpo está bien. La vara mantuvo vivo a Alexios miles de años. Estoy protegida a todo riesgo. Pero tu mente es otra cosa muy distinta. Careces de sensatez para detectar su degradación. Cuando la descifras, esta vara cura a Aleteia. Podría salir de esta más lista y con más control, sobre todo. Invencible. Tu lógica da unos saltos enormes. Deja que lo averigüe por mí misma. Por favor. Vete. Menos mal. Muchas gracias. No lo lamentarás. Allá vamos. Nos veremos dentro. Allá vamos. No levantes la voz. No estás en tus dominios, hermano. Hades no puede ofrecerte nada más. Nunca estuviste predestinado a quedarte ni aquí ni en el Elíseo. Cefalonia no era tu hogar y tampoco lo fue Esparta. Ahora, yo puedo ofrecerte un hogar adecuado. Ya es hora de que lo conozcas. Ven a la Atlántida. Cualquier sitio es mejor que esto. No olvidaré esto. No. Aquí no hay necesidad de eso. Estás a salvo. Eso ya lo he oído antes. Este sitio no es como los que has conocido. No hay ni Perséfones ni Hades. Solo tú. Solo yo. El Dicastis Vasileus. Mediador supremo de toda la Atlántida. Aunque para ti soy Poseidón. Lo que te ofrezco, guardián de la vara, es un sitio a mi lado. Pero, únete a mí como Dicastis. Bienvenido a casa. Esta es la Atlántida real. Me refiero a que está intacta. Creía que la ciudad fue destruida. Nuestra gran ciudad comienza un nuevo ciclo cada siete años. Si se juzga imperfecta. ¿Y quién juzga? Antes de tu llegada, solo yo lo hacía. Ahora que estás conmigo, me he propuesto que este ciclo dure eternamente. Si tú eres el Dicastis Vasileus, ¿quién quieres que sea yo? El Dicastis Juez. Sé mi mano derecha y emite tu juicio en la Atlántida. Pero te advierto que no siempre tengo razón. Tu actuación en el inframundo me sorprendió y animó. Tus elecciones cambiaron de manos la fortuna. Pero quiero que sepas que comprendí que tu respeto por la justicia es verdadero. Hades tiene que haberte hablado de mi vara. No le hizo falta. Como con todos los héroes, tus aventuras se han convertido en leyenda para los atlantes. Entonces sabrás que la razón por la que estoy aquí es la vara. Necesito dominarla. Estamos en el paraíso del poder para los dueños de dispositivos, Isu. Per todo a su tiempo. ¿Y esperas que viva entre vosotros? ¿Un hogar entre dioses? Dioses, estamos por encima del concepto humano de divinidad. Tu padre nos llamó los que vinieron antes. Pero como dijo Aletheia, somos los Isu. ¿Sabes de la existencia de mi vara, de Pitágoras y de Aletheia? Me siento observado. Tus pruebas en el Eliseo y el inframundo. Tus pruebas no, tus triunfos nos son familiares. Mis pruebas me forzaron a rebelarme y a enfrentarme a los muertos. ¿Me hará ese esfuerzo un buen Dicastis? No siempre podemos elegir nuestro camino. Pero en tu caso, tu sangre lo ha hecho por ti. Tienes de las mejores hebras de ADN, de humanos y de Isu. Sin duda serás el futuro de ambas razas. Es un honor. ¿Por dónde empiezo? Los humanos cuentan con cinco sentidos para entender su entorno. Nosotros tenemos un sexto. El conocimiento. Y no se trata tan solo de tu vista de águila. La esencia de ese sentido está aletargada. Pero la Atlántida puede despertar. Y tu vara es más que una llave. Es el puente entre lo que eres ahora y lo que debes ser. ¿Y si despierto por completo ese sexto sentido, habré dominado la vara? Eso y más. Ven, deja que te enseñe. Tuve acceso a fuentes de energía en el Elysio y el Inframundo. Contribuyeron a mi conocimiento, creo. Pero no despertaron nada. En la Atlántida conocerás fuentes que despertarán el nuevo sentido mucho más concentrado. Aquí tu conocimiento no solo crecerá, se multiplicará. Fuera de este palacio encontrarás tres de estas fuentes, las llamadas Saber de los Guardianes. No parece algo al alcance de cualquiera. Están bloqueadas para los que no tengan acceso a nuestro conocimiento. Busca la fuente de dicho conocimiento en este palacio y trata de atravesarlas. La ciudad de 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 la ciudad. Hola, Leila. ¿Aleteya? ¿Qué estás haciendo aquí? Necesitabas ayuda externa. No podía detenerte físicamente, pero quizá lo haría hacerte entrar en razón con medios técnicos. Lo tengo controlado. No te metas. ¡Ah! No te metas. No te metas. No es raro, pero siento como si la vara empezara a formar parte de mí. Creo que ya lo entiendo. Es como si pudiera sentir recuerdos de los Isu y escuchar su sabiduría. No te metas. 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 Ahora veo lo que decías de que las fuentes estaban más concentradas Me siento distinto Muchas cosas son distintas aquí, Dicastis Lo descubrirás con el tiempo La Atlántida te espera Pero hay una regla que no debes romper Nuestra tecnología no se debe usar en mis humanos civiles Sus cuerpos no soportan tanto poder Y los Isu lo saben ¿Puedo irme, entonces? ¿Por qué tarea empieza un Dicastis? Ni siquiera la Atlántida es una sociedad perfecta Anhela el equilibrio Sé ese equilibrio Y podrás alcanzar la perfección cuando completes tu labor como guía del pueblo No te preocupes Te has ganado mi respeto Que ya es una prueba en sí Dicastis Su eminencia Atlas ruega humildemente tu presencia en su domo Para discutir un asunto de gran importancia De acuerdo Descuida Me pasaré Su eminencia Este sitio tiene más reyes que Esparta Nosotros estamos verdes Pensar ¿Es� actualmente? Tel約 De acuerdo Gracias por ver el video.